Las autoridades salvadoreñas se encuentran en alerta luego de que el agua potable distribuida en la zona central del país se viera contaminada por el crecimiento de algas en las principales plantas potabilizadoras. Hervir el agua no siempre es la salida, funciona hirviendo el agua cuando la contaminación es orgánica y hay bacterias que se mueren, ahí si funciona hervir el agua, pero cuando usted tiene químicos, eso no funciona. El gobierno en coordinación con la distribuidora de agua implementó un plan de contingencia para poder llevar a los afectados agua apta para el consumo y utilización, mientras los pozos y plantas son intervenidos por especialistas para determinar una solución definitiva a la alarmante situación que podría terminar en emergencia nacional. Muchos de nosotros sí estamos conscientes que este problema es macro y esta actividad yo la considero que es algo como una alternativa de la solución de lo que ustedes logran querer hacer para solucionar el problema. La Defensoría del Consumidor se une a todo el esfuerzo de nuestro gobierno a efectos de poder ser parte de la distribución de agua potable, en este caso envasada, esto con el objetivo precisamente de garantizar el derecho al agua que tiene nuestra población. Los trabajos de limpieza continuarán en lo que resta de la semana para que el agua comience a ser distribuida de forma gradual en los hogares de los municipios afectados por el fenómeno que por primera vez se generó en el sistema de distribución de agua del país centroamericano. Con información de la oficina en San Salvador, El Salvador, Noticias Xinhua.